Y el que puede ser la puerta Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta Y si se cae el cielo, vuelo bajo la tormenta Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta ¿Es pa' donde voy con mi lanza? Pa' detrás de esa montaña Con botas, sacoño, descalza Llueva lo que llueva, distancia Iría atrasada ya mi destino Dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío Solo porque solo he nacido El que quiere, puede ser el que puede ser la puerta Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta Y si se cae el cielo, vuelo bajo la tormenta Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta Si tú te dices que no puedes, que vas a poder Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada Un pesido de cama, no se te ve Vaya por el corazón, son, son Aquí lo quitan el amor Que nada es tan sin mí, oh boy Si quieres ni monada, exprime ese limón, familia Yo soy conmigo, salen, salen, que me ganen, ganen Yo soy conmigo, salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere, puede ser el que puede ser la puerta Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta Y si se cae el cielo, vuelo bajo la tormenta Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta La cosa tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta No, no las esperes, tu suerte correa mañana Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta Hay lo que hay que tener en la vida, esa actitud positiva Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta Todo tiene tu opinión, oye bien, guarda tus problemas Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta Tú te lo digo, yo que esto es pa' ti, anda vacila la genta Que siga y siga la fiesta Las cosas tan malas, malas, que aseguro el que busca y cuenta Síguel en los patios, hacerazuje o no Que te sigue, se me inventa No, no, salsa y allá Eeeh Ese es el libro número uno No, 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 no Eh, no ay actitud positiva yo soy la india . sabroso huel lluvia y lluvia del cielo y no me escuta Esa es pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, y no me pesa Oye, vida, tú no puedes esa cuenta Nada vas a lograr si no lo intentas Te traigo la sexa buena Levanta tu bandera y representa donde quiera Lo que quiere puede, y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala, está seguro el que busca y encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, está seguro el que busca y encuentra